La lectura del Santo Evangelio En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos Se acercó al primero y le dijo Hijo, ve hoy a trabajar en la viña Él le contestó No quiero Pero después se arrepintió y fue Se acercó al segundo y le dijo lo mismo Él le contestó Enseguida voy Señor Pero al final no fue, no apareció ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron Pues el primero Jesús les dijo En verdad les digo Que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron Y en cambio los publicanos y prostitutas sí le creyeron Y aún después de ver esto ustedes no se arrepintieron ni le creyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Iniciamos hoy Nuevo mes Nueva semana Momento propicio Para que hagamos de este evangelio Un evangelio Muy Nuestro ¿Por qué? Porque se trata de algo que está pasando En todas partes Y pasa en la iglesia Y pasa en la familia Y pasa en muchas partes El que va Y el que no va El que promete y promete Y al final no cumple Y al final Aquel que está reacio Pero al final da el paso Sucede a diario ¿verdad? Y el Señor entonces Nos dice Que ojalá nosotros Si cumplamos Aunque nos cueste Como aquel muchacho que tal vez no quería ir Pero al final Fue Porque recapacitó Porque pensó Porque se dio cuenta Que en efecto Si valía la pena Poner Su Fracción Poner su valor Poner su presencia Esto me hace acordar muchísimo Lo que dice San Ignacio de Loyola En los ejercicios espirituales Como una de las conclusiones En todo Amar Y servir Y servir Que maravilla En todo lo que nosotros Pensemos Hagamos Digamos Amar Y servir Que nada se salga De esa dupla maravillosa Amar Servir Cuando se sirve con amor Hay una gran plenitud Y a la vez Cuando se ama Con servicio Hay también Otro montículo De plenitud Y además Porque obedecer Es la máxima expresión De la libertad Hoy hay un equívoco Muchos dicen No, es que ser libre Es no tener absolutamente Nada que hacer Nada que decir Es estar sueltos en todo No es verdad Porque la principal libertad Es aquella que se determina Fundamentalmente A hacer algo A hacer Ojalá Siempre El bien Por eso Señor Al comenzar este nuevo mes Queremos decirte Como aquel muchacho Aunque sabemos que somos débiles Aunque Tenemos temores Señor Queremos ir Queremos estar presentes En tu obra maravillosa De entregar el Evangelio A todas partes Nos bendiga el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén